Este es un tramo de la carretera antigua que le está sirviendo de protector a las murallas que hicieron por la parte adentro. Pero si a esta no se le mete mano, no se arregla con tiempo, todo esto se irá y el perjudicado no vamos a ser nosotros los que vivimos acá en la vereda de Terreprens, sino también Puerto Wilkes y las otras veredas que se encuentran en alejaña de aquí, no cercanas.